Buenas, soraditas adictas. Me acabo de leer el capítulo 55 de Shubatsu no Valkyrie. Como siempre, si queréis ver mi reacción directo en Twitch, no llegáis, coméis la descripción, os olvidéis en Guide, preguntadme la aquí o en Twitch, os dejaré un clip de mi reacción y poco más. No sé si ven más los spoilers, porque la verdad no tiene impacto. Y los spoilers me han spoileado todos, literalmente. O sea, es que he perdido el impacto del King Xinhuan, ya lo he visto. Lo único es Nostra Pito. Nostra Pito, claro, como es todo diálogo, tiene interés lo que dice, pero en sí poco más. Lo que dice cuando ve los Raus, lo pondré por aquí, ¿vale? Es que lo tengo mucho que decir, la verdad. Pero bueno, vamos a repetirnos eso. Sabemos cómo Grunhilde está llevando. Llega, se abre, hay otra Grunhilde. La Gir dice gilipolleces. Y obviamente sabe qué es Nostradamus. Nostradamus se quita la ropa y le vemos nada más hablar. Dice que los dioses van a llevarse la victoria. Solo para que Grunhilde se sorprenda y diría que está bromeando, básicamente. Enseguida, Grunhilde dice que es muy fuerte. Lo cual me hace tener tantas dudas que no es ni medio normal. ¿Por qué Nostradamus es fuerte? ¿Qué coño se van a inventar? Porque nos han puesto su historia. O sea, nos han puesto el flashback de Nostrapito cuando no es su pelea. ¿Entiendes? ¿Entendéis eso? O sea, Nostrapito se supone que es el único humano que estaba en el inframundo. Y no solo eso. Grunhilde dice que él está en el inframundo porque quiere. Porque Nostradamus podría escaparse del inframundo cuando le salga de las pelotas. Porque casi destruyó la puerta que separa el inframundo del cielo. La puerta que está dopadísima, que nadie puede romper. Nostradamus casi la rompe porque se aburría. O sea, ¿the fuck? Y Brunhilde dice que es un bromista. Esto es referencia a que por pelotas Nostradamus versus... Iba a decir Joker, Loki. Está confirmadísimo. Nostradamus versus Loki. Cien por ciento. Lo gracioso es que Brunhilde también dice que falta mucho para su turno. Lo cual, si seguimos el opening ending, es falso porque después de este viene Nostradamus. Se supone. Se supone que después de King la siguiente pelea va a ser la de Nostradamus. Así que, si Brunhilde no quiere sacar a su bromista, su Joker... ¿Vale? Quiere decir que va a perder. Lo cual a mí no me... No, no. Que otra vez perdamos, no lo veo. No lo veo. Debería ganar la humanidad ahora. No sé. Porque perdamos y luego ganemos otra vez. Sería... No sé. No sé, la verdad. ¿Qué decís? No sé. Muy buenos a todos los comentarios, la verdad. Pero bueno. Vemos qué haces. Va a ser el siguiente. Y decide Brunhilde que un rey versus un rey. El primer emperador de China. A secas. Vemos como rompe un par de puertas. Y... Balas a la VIP. Porque quiere el trono de Hades. Y graciosamente... Hermes y Hades están discutiendo un poco. De repente vemos el escenario de Hades. Hay todo chulo con calaveras. Y dicen que va a ganar Hades porque es el puto armo, ¿no? Aparece Kim. Se sienta. Y los dioses se sienten muy... Amables. O sea. Un humano se ha colado en la sala VIP. Se ha sentado en el trono de Hades. El rey del infierno. Y van tranquilamente. Oye. Te voy a acompañar fuera. Como que... Muy amables, ¿no? Por los... O sea, es como... No se, es como... No se me ocurra otra cosa. Pero... Es como si ahora mismo vas al Vaticano. Y te sientas en el trono del Papa. Pero vale. A todo seguido. Derriba Hades de un movimiento. Hermes se pone en medio. De aquí no sé si está mal traducido lo que he leído, ¿vale? Porque... Cabeza arriba. Y luego dice que... Se ponga de rodillas. Ante mí. Porque soy el primer rey. No todo el mundo... De cabeza arriba pero luego que te arrodilles... No sé. Creo que está mal traducido lo que he leído aquí. La verdad. Por ejemplo, arriba y luego que te arrodilles. No tiene sentido. Pero bueno. A ver qué tal esta pelea. ¿Qué va a hacer Hades? Porque... Dudo que Hades sea como... Cosas químicas de humo. ¿No? Ni asma y esas mierdas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer el Bezebub. El Bezebub es obvio que va a ser así. Que va a pegar seguramente con Rasputin. Pero este... Contra... Parece más artista marcial. Chino. Todo eso. ¿Qué hará Hades? ¿Esa mirada de sus dedos será su valquiría? ¿Su volumen? Hades invisible por su casco. A ver. Gente. No sigamos la mitología porque... Zeus no lanzó un puto rayo. Y Poseidón no usó agua. Que se usó el tridente, pero ya ves tú. Así que... No sé. Me sirve lo de Nostrapito. Nostrapito me tenía rayadísimo. Nostrapito... Que le hagan puro tan poderoso. Cuando va a salir el siguiente... No lo sé. ¿Qué puede hacer? ¿Qué quieres que se...? ¡Deu! Pero dices, ¿futuro de cómo mudas?